El 21 de julio de 1946, una turba enfurecida tomó el Palacio de Gobierno en La Paz, Bolivia, y asesinó al presidente Gualberto Villarroel y a tres colaboradores. El evento reflejó las tensiones políticas y sociales de la época, así como el descontento hacia el gobierno de Villarroel. La violencia extrema y el linchamiento público dejaron una huella duradera en la memoria colectiva del país, marcando un quiebre en la estabilidad gubernamental y un periodo de inestabilidad política. Este trágico suceso es un recordatorio de la fragilidad de la democracia y la importancia de la tolerancia y el respeto en la vida política.